Cuando vieron que salió Irina Baeva del lugar, todo el mundo corrió hacia la rusa y dejaron a Marianita con la palabra en la boca. Hace unos días se llevó a cabo la lujosa boda de Sofía Castro y el empresario Pablo Bernal. Tras cinco años de noviazgo, la pareja por fin dio el sí. La ceremonia celebrada en la Ciudad de México reunió a familiares y amigos cercanos, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de la actriz y su ahora esposo. Entre las celebridades invitadas del medio artístico se encontraba la guapa actriz Mariana Seguane, protagonista de la película Canon. Al término de la ceremonia del matrimonio por lo civil de la hija de Angélica Rivera con Pablo Bernal, los medios de comunicación esperaban a las personalidades para conocer los pormenores del evento. Al ver los reflectores a la modelo, de inmediato se dirigieron a ella para preguntarle respecto al evento asistido. Muy amablemente, la protagonista del programa, Por Ella Soy Eva, comenzó a responder las preguntas de los reporteros, siempre con una sonrisa en el rostro. La prensa estaba entrevistando a Mariana Seguane. Sin embargo, alguien le robó el protagonismo, pues mientras brindaba declaraciones, otra famosa apareció. Se trataría de nada más y nada menos que de Irina Valle, la actriz rusa, quien es la protagonista de la obra aventurera. Al verla, las cámaras corrieron tras ella, dejando a Mariana con la palabra en la boca. Esto dejó muy disgustada a la mexicana, pues declara que literalmente la prensa la arrolla. ¿Qué? ¿Me arrollaron? O sea, estaba... Asimismo, dice que le pareció una falta de respeto total, pues afirma que ella sí brinda entrevistas y declaró que la rubia solo lo hace cuando quiere. Porque yo sí me paro a darles entrevistas. Ella cuando quiere. ¿Qué habrá querido decir con esto? ¿Será que Mariana no tiene una buena relación con la ex del actor Gabriel Soto? Lo cierto es que sí han habido veces en las que Irinita no quiso hablar con la prensa y una de ellas, y la más reciente, fue cuando afrontaba la crisis aventurera y amorosa. En julio del 2024 saltaron rumores de que el aforo del teatro, donde se lleva a cabo la obra dirigida por el productor Juan Osorio Aventurera, no llenaba ni la mitad y se corría el riesgo de ser cancelada. Mientras la artista se vio envuelta en una crisis actoral a la par, también afrontaban problemas en su relación con Soto, quien se presumía llevaba una relación en aquel entonces con su coprotagonista, la actriz argentina Cecilia Galeano. Incluso se decía que Galeano era el karma de Baeva, tras lo que pasó con Geraldine Bazán, ex esposa de Gabriel. Es por eso que los medios estaban como llenas sobre Irina, pues todos querían saber su versión y opinión de los hechos. Pero ella no dijo ni una sola palabra, hasta los ignoró. Incluso no asistió al importante evento al que fue invitada aquel día por no querer cruzarse con los medios y ser cuestionada acerca de las polémicas. Vaya que la rusa no estaba de ánimos ese día para declarar. ¿Será que Mariana tuvo razón al decir aquello de Irina? Pues, aunque no estuvo bien lo que hicieron los medios al pasar por alto la presencia de Ceoane, y hay que admitir que la protagonista de la telenovela Pino el Amor se encuentra en el lujo de la tormenta luego de la serie de sucesos que este año le han ocurrido. Como las burlas y críticas por su papel en Aventurera, su repentina ruptura con Gabriel, las falsas acusaciones de maltrato hacia las hijas del actor y la aparición de su primer novio mexicano, Alfredo Abú. Sin duda, un año caótico para la güera de 39 años. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos ¿Por qué crees que los paparazzi se emocionaron tanto por Irina? ¿Será que ella es más influyente que Mariana? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Merece más atención? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos.